Música Bueno, ya hasta el sorteo nos tocó estudiantes de Mérida Yo creo que cualquier equipo internacional van a hacer partidos apretados, van a hacer partidos duros Ellos vienen de una fase de grupo de Copa Libertadores donde enfrentaron equipos como Nacional, equipos como Racing, equipos también como Alianza Lima Entonces vienen con un rodaje internacional importante y nosotros tenemos que mantener mucho de lo que hemos hecho Sacarnos un poquito de ese partido con la Udeconce y afrontar los partidos como lo hemos hecho anteriormente Sobre todo en calidad local, ir a buscar el partido como siempre lo vamos a hacer Un partido internacional es un lindo partido para poder disputar, estamos con mucha ilusión Y en ese sentido los jugadores están muy compenetrados en hacer un buen partido local el día jueves Sabiendo que tenemos que entender que es un partido de 180 minutos, que es un partido típico de los que jugamos normalmente Si bien es el primer partido acá, sabemos que todo se va a definir allá Pero nosotros de local entender que es una posibilidad única, una posibilidad que la gente está muy expectante, muy ilusionada Como se dio el sorteo también, la llave de los rivales que nos pueden llegar a tocar Es innegable que todos miramos un paso más allá después de ver el sorteo Y nos va a quedar nosotros como jugadores hacernos cargo de ese sueño al que alimentamos hace ya tres años De los que venimos del primer año del día del proceso Y poniendo la cara acá para poder seguir soñando y poder ir creciendo en la Copa Que la verdad que no lo veo para nada autótico Disfruta la primavera en tu hogar con el especial Terraza y Jardín de Easy Hasta 30% de descuento en livings y comedores de Terraza Autzen 25% de descuento en reposeras Autzen con tarjetas en COSUD SCOTIA BANK Solo en Easy